A seis días de la elección del 5 de junio, cuando se renovarán 12 gubernaturas, hay entidades en las que el final es de pronóstico reservado. Otras donde la victoria se inclina hacia ciertos candidatos, pero estará competido. Y los menos, elecciones donde conforme a las encuestas ya se puede saber quién ganará. Casas encuestadoras anuncian el posible triunfo en Hidalgo y Sinaloa en favor del PRI, con una diferencia de dos dígitos sobre su más cercano perseguidor. Mientras que para Puebla, auguran un triunfo del PAN con cierta augura. Pero en Veracruz, la pelea familiar de los primos, Yunes, ha hecho que Cuitláhuac García, de Morena, se haya colocado a la competencia por el gobierno estatal. En Zacatecas, la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de resarcir la candidatura de David Monreal, abrió las puertas a una elección competida, en donde el PRI es el partido a vencer. Existe la posibilidad que el PRD logre el triunfo en Tlaxcala, donde la PRDista Lorena Cuellar y la abanderada del PAN Adriana Dávila han mandado al tercer lugar de preferencia al aspirante PRIista Marco Mena. Y hay entidades como Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Quintana Roo, donde el PRI se perfila para refrendar su presencia en el poder. Mención aparte, merece Oaxaca, estado que el PRI puede recuperar a seis años de la alternancia. Todo esto según las tendencias que ofrecen las distintas encuestas electorales.